El jurado electoral especial en Lima Centro excluyó la candidatura de Isaac Humala de las elecciones parlamentarias. Según la resolución del colegiado, el padre del expresidente Ollanta Humala omitió información sobre un vehículo de su propiedad. Sin embargo, el personero de la agrupación Perú Libre indicó que el auto está embargado por el SAT y que ya no es de uso de Isaac Humala. En similar situación se encuentra el postulante por Perú Patria Segura, Fernando Sillonis, quien fue excluido por el jurado electoral especial Lima Centro por omitir informar en su declaración jurada que es propietario de un vehículo. Por su parte, el candidato por el partido Contigo, Juan Cheput, fue excluido por no consignar una acusación por peculado que data del año 2005 y que fue archivada. Cabe precisar que en todos los casos las resoluciones pueden ser revisadas por el jurado nacional de elección.